a ver hola hola que tal amigos de youtube bueno yo soy narcos del 5 y bueno que hago aquí y bueno antes que nada muchas gracias al koto motrix oa el jacques si ha elegido este vídeo que es el mío y bueno que les traigo este es una partida algo así como supervivencia y supervivencia en modo warfare 3 o no sé si es un juego este juego es 33 años este juego el primer juego de decir es muy difícil es decir veces para mí la sensación es un poco más fácil y bueno como ven ya está empezando la partida y ahí wey no no repare nada a ver andre andre que sigamos con esta cosa perdon 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 para estas cosas esta cosa es muy un menso y es muy fuerte porque se acaba de resetear el juego y sé por qué me parece así ahí está ahí está ya como ven se acaba de poner todo aquí en doblar los buenos señores qué pedo que voy a subir lo que es en mi canal en esto y aquí patrón auto patrocinando me ay wey como ven 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 a lo calicado a su puta madre a la verga es algo que nunca tienen que ver en este juego obviamente la campaña más es un poquito más fuerte cuando ves a la niña está aquí no es tan difícil como se ve se está riendo cada rato nosotros se ve que yo debería haber desbloqueado más armas pero no sé por qué no hay wey corre 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 bueno mientras estamos corriendo en lo que les vengo a hablar como les estaba diciendo gracias a Kotomotix o a Herakrek puedo estar proporcionando esta ayuda a gente para que se promocione en la parte de abajo está mi canal y bueno qué es lo que yo subo en mi canal bueno lo que más que nada lo que subo lo que subo en mi canal bueno mi canal yo tenía otro que ganar con esos cinco y bueno pues ese canal fue como si recibí tres strikes aunque sea sorprendente recibí tres strikes ya desde antes de que empezara a subir vídeos y bueno pues lo recibí porque yo subía más que nada anime y por derechos de autor de esos animes me empezaron a recibir strike 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 y cuando yo empecé cuando yo quería empezar a subir vídeos así como que de gameplays o vídeos así de unboxing y tutoriales no podía subir más de 15 minutos la verdad era donde me desgraciaba el los vídeos el tener desde strikes porque la verdad yo no podía subir más de ese límite de tiempo y la verdad yo no quería estar subiendo por partes y partes y partes y partes y bueno pues yo dije bueno voy a cerrar este canal y voy a iniciar otro nuevo y pues estoy iniciando este Narcos 05 gameplays y bueno espero que se echen un paseíto ahí por mi canal después de ver este vídeo donde yo me estoy presentando ay wey me parece haber visto a la niña están las armas acá está ahorita ya recibió la munición bueno señores a ver si se dan un paseíto por ahí bueno pues ya iniciamos mi nuevo canal no hace mucho ahorita estoy empezando con mis nuevas series y bueno pues he tenido que subir lo que es minecraft y Assassin's Creed pero me llevo una sorpresa que antes de escribir este vídeo antes de grabar este vídeo eh he realizado y me acaban de no de mandar sino como que hace un aviso sobre un poco de contenido de de lo que es mi 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 vídeo de Assassin's Creed eh donde me me dicen donde aparece un pedazo donde una canción y un grupo creo que de Ucrania donde es un canal de Ucrania donde donde suben más o menos vídeos de Pudomusica eh se me están demandando por eso y bueno no que trae muchos problemas míos hacia este canal bueno señores eh ahora si hablando lo que gracias a todo lo que es Cotto Motors y todo el pedo pues todo esto todo esto ayuda a gente que quiere patrocinarse en su en este canal y bueno pues he visto en este canal de Cotto y amigos eh casi no muchos suben en 7 en 720 o en HD eh la verdad yo no sé por qué no suben eh cada quien prefiere su manera de subir sus vídeos y como se ve la verdad yo no yo pongo en 720 tal vez este vídeo eh en 720 para que se vea aceptable al menos en 360 porque si lo renderizas en 360 tu vídeo se renderiza en la más mínima calidad que se pueda pero en 360 osea versión en un formato ligero pero demasiado ligero que hay veces donde la renderización lo lo baja demasiado más de la cuenta ay wey que poco hace wey ay wey joven yo no soy tan bueno en este juego de repente me casi me matan hace rato y bueno que pedo ya no sé de qué decir señores eh 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 bueno nada más que se pasen por mi canal a ver que si les gusta lo que subo y lo que subiré dentro de muy poco porque esta serie de Fear también lo voy a subir en mi canal pero ya la campaña y un poco de multijugador que también está muy bueno señores eh también voy a subir Fear 1 y Fear 2 pero por mala suerte el Fear 1 ya no tiene ay wey ya no tiene la la opción de multijugador y a mi me encantaba bueno no multijugador me encantaba bueno no multijugador me encantaba sino que me gustaba un poco el modo de sesión de juego porque es un poco más más dificult hay más dificultad en este modo de juego y bueno ay wey oh oh mierda mierda y bueno pues más que nada en mi canal van a encontrar juegos más que nada de shooters oh no mames no mames no mames no la veo uff 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 más que nada shooters y una serie de otro juego rpg más que nada yo subo más juegos en pc que en netbox también tengo también cuento con una captura verdad para condora para las consolas y también pronto subí de eso y bueno y bueno yo tengo un tengo pensado subir una gran cantidad de de contenido en mi canal pero por el momento aún no puedo subirlo porque porque youtube es una cantidad que tengo yo no me dejan subir más de 15 minutos he recibido he enviado yo mensajes para que me den el límite de su vida del límite de tiempo y hasta ahorita ya me han aceptado aunque yo he enviado mensajes nunca ellos me habían aceptado ninguno de los códigos y hasta ahorita que ellos me han eh activado quien sabe por qué me van a matar me van a matar me van a matar me van a matar bueno ya no tengo nada más que decir me hubiera sido mejor que me había matado ahí eh ay wey dónde está el último dónde está el último bueno no sabía con qué con qué juego presentarme no sé si con Minecraft no sé si con esta cosa pero vi uno de los primos videos de KotoMotrix en el tema de Koto y amigos y dijo que hubiera variedad en los videos de presentación que no solo fuera Minecraft y y Minecraft que que fueran formatos diferentes oh me quedé sin balas uh 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 Uyy ya me han matado, aquí te dañé, aquí te dañé... ¡Ay a la verga! Corramos, 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 corramos... Ahí está... uff... Nada más he llegado hasta en la ronda 5 Si no me parece este juego Porque este juego es un poco más difícil Que en modo Warfare 3 ¡Uy de modo Horda! Y digo Supervivencia Mierda Lo malo es que aquí no puedes tomar las armas del suelo Ahí está Uff, uff, que difícil, que difícil Bueno amigos, aquí me despido yo Gracias por tomarse su tiempo De antemano, muchas gracias a Kotomotix Y a Hedacrec por Por haber tomado en cuenta mi video Y bueno amigos, aquí se despide su compa De Narcoso5 Y los espero que se echen ahí Una pasadita por mi canal Y bueno, ahí vamos a ver como van a llegar estos wey Bueno amigos, nos vemos, adiós